El plagio ocurrió luego de dejarse engañar por dos señoras y un joven, a quienes conocieron en la sala de espera de consulta externa de la maternidad de Enrique Sotomayor. Así informaba el noticiero 24 horas a finales de julio de 2012. Un hecho que conmocionó la opinión pública en general. Una niña de días de nacida arrancada con engaños de brazos de su madre, una adolescente de 14 años. Levantaba pensando que ella me levantaba a mí. Yo era extraño. Trece meses después, el tercer tribunal penal del Guayas sentenció a los culpables. La señora Linda Leiri Bimbella Vera y el señor Vicente Anastasio Olmedo fueron sentenciados por parte del tercer tribunal de garantías penales. Para el caso de la señora, seis años de reclusión y para el caso del señor, en calidad de encubridora, año seis meses exactamente. La conducta de los sentenciados se encierra en lo que describe el artículo 543 del Código Penal. El delito es arrebatamiento de menores. Por el caso, aún una tercera persona no pudo ser juzgada. La fiscalía la ha calificado en calidad de autora del delito, la señora Jessica María Zambrano Sacón. Casualmente la señora se encuentra a la fecha prófuga. ¿Qué hizo ella? ¿Cuál fue su participación? Ella participó con la señora Lady Bimbella, ambas las dos, en el arrebatamiento de la niña. La pequeña, recordemos, fue abandonada en Durán, una semana después de ser arrebatada de brazos de su madre. Dos meses después se logró capturar a dos de los tres implicados en el hecho y casi al cumplir el año, la justicia los encontró culpables. La niña celebró su primer añito en el mes de julio y vive junto a su madre, un adolescente que apenas supera los 15 años, tratando de continuar con su vida, luego de ese amargo recuerdo. Jorge Rodríguez, 24 horas.